Con su venia, señora presidenta. Compañeras diputadas y diputados, he subido a esta tribuna para hacer referencia a la reforma al artículo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de bienestar. Mi reserva consiste en hacer una modificación de forma y otra de fondo al dictamen de su parte referente al artículo cuarto constitucional. La modificación de forma tiene el propósito de darle mayor precisión a la redacción de los párrafos que se hacen referencia al apoyo de personas adultas mayores. En dichos párrafos se menciona que la pensión será para personas mayores de 65 años, con lo cual se excluye a las personas menores de esa edad, pero no queda claro qué pasa con las personas mayores de 65 años, por lo que sugiero que se agregue el término y más al referirse a las personas elegibles para esta pensión no contributiva. No olvidemos que en la promoción y en los informes de este programa social invariablemente se ha mencionado el término 65 años y más. Con respecto a la modificación de fondo, mi reserva es para que a las personas con discapacidad permanente no se les retire su apoyo al momento de alcanzar los 65 años de edad. Mis razones son las siguientes. Primero, la discapacidad no desaparece de manera automática al alcanzar los 65 años. Segundo, el hecho de que la pensión a los adultos mayores sea de carácter universal quiere decir que no se excluye de ese beneficio a las personas que tienen una pensión contributiva u otro tipo de apoyos, por lo tanto, es perfectamente compatible que la persona con discapacidad permanente pueda recibir el apoyo por discapacidad y el de persona adulta mayor. Tercero, retirar el apoyo por discapacidad permanente a los 65 años es un acto de discriminación porque en términos reales, como persona con discapacidad, sólo estaría recibiendo un apoyo adicional de mil 525 pesos al mes, mientras que un adulto sin discapacidad recibiría un apoyo adicional a sus ingresos normales por un monto de tres mil pesos mensuales. Cuarto, el apoyo a las personas con discapacidad permanente debe ser un derecho permanente que sólo puede terminar en el momento en que eventualmente desaparezca la discapacidad, no por razones de edad. Quinto, según la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la Organización de las Naciones Unidas, ratificada por México, los estados deben garantizar la igualdad de oportunidades y proteger a las personas con discapacidad contra la discriminación, negarles un apoyo justo es violar sus derechos fundamentales. Apoyar a las personas con discapacidad no es un acto de caridad, sino una cuestión de justicia social porque ellas enfrentan barreras físicas, sociales, económicas que limitan su participación plena en la sociedad. Por eso, apegada a los principios de Movimiento Ciudadano de apoyar siempre a los sectores más vulnerables de la sociedad, hago un llamado a todas mis compañeras y compañeros diputados de esta legislatura para que voten a favor de esta reserva y no le quitemos a las personas con discapacidad permanente el derecho a recibir una pensión no contributiva sólo porque han llegado los 65 años. Para la bancada naranja es un acto de justicia para las personas con discapacidad garantizarles el derecho a recibir una pensión no contributiva por su condición de discapacidad y que al alcanzar la edad de 65 años también reciban su pensión de adultos mayores. Es cuanto, señora presidenta. Gracias. Diputada, consulta a la Secretaría de la Asamblea en votación económica si se admite a discusión. En votación económica se pregunta si se admite a discusión las diputadas y los diputados que estén...